Quiero ser un rosario con tu diente de morfina... ¡Hospilla! ¡Ah! 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 ¡Qué susto me has dado, idiota! Pero si se puede saber qué haces aquí, tú no tenías que estar en el taxi. Ah, eso es lo que querrías tú, ¿no? Que estuviera todo el día trabajando para que tú hicieras lo que te viniera en gana. Pero, 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 ¿se puede saber qué te pasa? Es que es que estás más raro que un perro verde, ¿qué te pasa? A mí no me pasa nada, a mí no me pasa nada. ¿Te pasa algo a ti o qué? No, a mí no me pasa nada, así que deja de comportarte como un crío de cinco años. Me voy a trabajar. Estarás al mediodía. Sí, sí que estaré, claro que estaré, ¿por qué? Ah, no sé, como últimamente sales tanto a divertirte... Oye, por favor, te pido por favor que te vayas a trabajar y me dejes en paz que me tienes frita, ¿eh, José Mari? ¡Hombre, José Mari, pero si estabas aquí! María Jesús, ¿qué hace este hombre aquí? ¡Exijo una explicación! A ver, ha venido a hacer unos arreglos, ¿qué? Baño, check. Escalera, check. ¡Pero tú no te ibas! Sí, sí, me voy. A trabajar. Me estoy yendo. A trabajar. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Es que no sé, no sé lo que le pasa. Es que cuando está así es mejor dejarlo y ya se le pasará. Ya está. A ver qué es lo que tienes aquí. Los arreglos que he hecho estos días. El baño, la escalera, la puerta de entrada, la cocina, encimera. De verdad, Pepón. Ojalá, ojalá José Mari hiciera las cosas como las haces tú. Pues ya sabes, María Jesús, que yo estaré aquí cuando necesites mis manos. Bueno, ven en un momentico al sofá que te necesito ahí con el taladro. Ven, ven. Sí. A ver, ¿qué vas a hacer? Pues ya lo sabes, he venido aquí para taladrar, María Jesús. Vale, vale. Madre mía, ¿qué bruca le vas a poner? La más gorda que tengo. Pero qué pedazo de bruca tienes, Pepón. Ojo que igual retumba todo cuando meta esto, ¿eh? Eso no te importe. Venga, dale ahí, dale. ¿Estás preparada? Venga, dale. ¡Venga, ya está bien! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa, Pepón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? María Jesús, aparta de este hombre ahora mismo. ¿Pero se puede saber qué te pasa, José Mari? Que lo sé, que lo sé todo. Que he leído tus notas, que las mandas a mi mujer, que es tu letra, Pepón. ¡Tu letra! Pero, José Mari, ¿quieres dejar de hacer el imbécil ya? ¡Hola, familia! ¡Hombre, Pepón! ¡Qué suerte que estés aquí! Oye, me tienes que escribir una nota romántica, ¿eh? Yo creo que esta ya será la última, porque la chica que me gusta ya casi la tengo en el bote. No te preocupes, Javier, que yo ahora mismo te ayudo. Pero... ¿Pero entonces? ¿Estas notas son? ¿Son para la chica que me gusta de clase? Pues... La verdad es que estás muy bien. ¿Qué quieres que te diga? No me extraña que la hayas conquistado, Antecón. ¿Que era una broma? ¿Pero no sabes aguantar una broma o qué? Anda, ¿quieres que te escriba una nota a ti para reconquistarla? ¿Harías eso por mí? Venga, vamos, cabeza de alcornoque. Oye, perdona la cola, que estaba yo primero. No, no, de eso nada. Estaba yo primero, que me lo acaba de decir. Sí, pero que dice yo... Bueno, que en cualquier caso, que me da igual que soy tu padre. Yo voy primero y junto. Cuando seas padre, comerás huevo. Mientras tanto, vamos a irme ya, por favor.